JDJDJDB 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 A quitar los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta José Castillo Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta José Castillo Ponte Alerta 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 Los peloteros que todo el mundo quiere ver Putialenta, putialenta, putialenta Una joda de veces te abren la puerta Putialenta, putialenta José Castilde, José Castilde ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡JJJDB! 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 ¡JJDB! ¡E9 el Molleto! ¡Vive en el Demenco! ¡La plataforma de los prospectos!